El que nos ha dado es que nosotros no lo hemos valorado. En silencio hagamos la oración. Gracias Padre Santo, Jesús, se damos los pasos de Jesús a través de María, nuestra Madre Santísima, para los viernes de Dios, Amado, que reinais. Él nos ha dejado la Madre, nuestra Madre del Cielo. Gracias Madre Santa por cubrirnos con tu mano, por ser siempre, estar al lado de nosotros. Gracias, infinitamente gracias por esta peregrinación, por todo lo que nos das a cada momento, a cada paso. Vas abriendo corazones, hemos visto las maravillas de cada uno de nosotros, el ángel más en los ojos de las personas, Señor. Tanto amor, tanto que se necesita en el mundo. Y nosotros podemos dar ese paso, no quedarnos con esas fotos amarillas en el baúl del recuerdo. Por no comentar nada, tenerlo en el corazón, pero participar. Darle palabra al aliembro, al enfermo como hemos visto hoy, el verán amor en este lugar. Que no tiene precio, gracias Madre Santa, gracias por la San Fernández, por la infinita humildad que nuestra Madre Santísima se apareció ante ti. Ave María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Benedicta tu, y mulieribus, e benedictus, e benedictus, e benedictus frutus ventris, ventris tori, yere Jesús. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Gracias. Amén. Amén.